¿Cómo está la comadre? ¿Qué estás haciendo, mendigo? Señores, ¿no les parece que ya jugaron demasiado? ¿No quieren otra cosa de tomar? ¿Qué les ofrezco? ¿Qué quieren? A ti te quiero, Adelita. A ti te quiero, chula. Y lo que quiero es que te olvides del mendigo de Juan Manuel. Y que me quieras a mí, muñeca. ¡A mí! Ah, ¿sí? ¿No quieres otra cosita? Ay, aquí está tu cafecito. Mmm, huele rico este café. Papá, no me has dicho nada. ¿Cómo me veo? Pues, bien, te ves muy bien. ¿Sí? Ya me voy, pa. ¿Dónde vas? Voy a enseñar ahí con los cuates. Oye, no se te olvide, mañana es tu cumpleaños. ¿Por qué no nos festejamos en un restaurante? No, papá, es que ya tengo otros planes. Sí, voy a estar con mi bandita, vamos a darle una bolita. No seas payaso, dile a tus cuates que vengan con nosotros y vamos a comer. Sí. ¿Cómo no vas a pasar tu cumpleaños con nosotros? Yo voy. No, yo voy, yo voy a abrir. Eugenia, te buscan, es Alejandro. Hola. Es que, bueno, como no habíamos quedado... Adelante, no me pude aguantar. Ay, qué guapa. Buenas noches, Salvador. ¿Cómo estás, Alejandro? Aquí estábamos platicando con Daniel, que mañana cumple 21 años. Pero como ya se siente un señor, no quiere pasar su cumpleaños con nosotros. ¿Cómo? No, muy mal. Mira, ¿por qué no organizamos una parrillada en mi casa, en el jardín? A Juan Manuel le va a encantar la idea. Daniel, eso estaría padrísimo, ándale. ¿Verdad, papá? Ya no seas payaso. Bueno, ya, 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 ya. Con tal de que no me estén fregando, sí. Gracias, Alejandro. Este, ya me voy, pa. Oye, oye. Voy a traer de cenar, ¿eh? Sí. No llegues tarde. Sí, adiós. Bye. ¿Qué? ¿Quieres ir a conocer mi antro? Ay, es que estoy esperando a Juan Manuel. Juan Manuel está en la oficina. Ya lo conoces. Trabajo, trabajo y más trabajo. No te quedes aquí, te vas a aburrir, vamos. No, prefiero esperarlo, de veras. Juan Manuel va a ir allá. ¿Ah, él te dijo que va a ir? Ay, papá, ¿no te importa que te deje solo? Claro que no, hija. Buenas noches. Vámonos. Ay, mi bolsa. Vámonos. Adiós. Gracias, chula. Bye. Gracias. ¿Estás ocupado? No. No, no. Iba a hacer una llamada, pero nada importante. ¿Qué pasó, Potranquita? Vine a avisarte. No vayas a la cantina. Pues no pensaba ir, pero ¿por qué? Está Cruz Alazar. Está borracho y buscando pleito. Pues entonces sí voy con mucho gusto. Ay, ¿pero por qué? Como si no supieras que es peligroso, te puede hacer algo. ¿Cómo qué? Como lo que le hizo mi papá, matarlo a traición, a mí no me va a asustar tan fácilmente. ¿Por qué eres tan necio, eh? Si a ti no te importa, a mí sí. A mí sí me importa que te hagan algo. Que te mate. Tú sabes lo que siento por ti. Me estás buscando, Adriana. Quiero platicar de algo. Nada. De algo. Tú y yo siempre nos hemos llevado muy bien. Quiero saber si todavía podemos hacer esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esta es la última parte de mí. Puedes ver todas del mismo estilo. Limpio, sin mucho adorno. Hasta debe ser tu oficina, ¿no? Sí. Está bonita. Es el único lugar donde podemos estar solos. Alejandro, yo creo que mejor no nos podemos... No, espérate, Eugenia. Hay algo que te he querido decir desde que te vi en tu casa. No, es que creo que yo no lo quiero saber. No, escúchame. Todas esas cartas que te escribí en nombre de Juan Manuel, yo te lo dije, fue una broma estúpida. ¿No sabes qué me pasó cuando te volví a ver en tu casa? No me interesa saber qué fue lo que te pasó. Me dieron ganas... No sé, como que me dieron ganas de haberlas escrito de verdad. ¿Qué te pasa, amigo? Mira, lógico. ¿Ven? Era tu herida, la tengo en mí desde que tú te fuiste por el sangre de aquella despedida Cuando tu adiós llorando, me dijiste, oh no, no El albería, no sabe ni de tiempo, ni distancia Tú eres mi credo, mi razón de vida Aunque me hayas dejado, el albería